Ángel, labios de miel Hay quienes solo ven los vellos Y hay quienes que solo ven el efecto Aunque no ha llegado a donde yo quiero Y hay quienes particularmente Me juzgaran Y hay quienes que überhaupt Y ya quienes siempre ven los vellos Yo no les cuento lo que sufrí, sufrí Nunca te preocupes con la mía, con la mía Yo no les cuento lo que sufrí, sufrí Nunca te preocupes con la mía Yo no les cuento lo que sufrí Este rally got a world I won't always have to fight Sé que todos te puran en esta vida I'm going, I'm going, I'm going, I'm going, I'm going En este mundo solo vengo de visita No many people no me amaré, you're nice to me, yeah Quiero vivir en pastramila en las montañas Tocco lo champán y yo no pasa Choco has touched on me I'm going, I'm feeling alive But here I get And a little bit of healing, a little bit of healing I can't see, so I don't know, I don't know, I don't know I don't know, I don't know, I don't know I don't know, I don't know what to do I don't know, I don't know, I don't know Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.